Hola, buenas tardes, otra vez aquí traemos otro platillo oaxaqueño, una barbacoa de pollo en esta ocasión, algo especial, se acuerdan que en todas las grabaciones o en todos los videos siempre salía el gallo ahí interrumpiendo, pues que creen que aquí está, aquí está el gallito, lo mate y nos vamos a comer una barbacoa del gallo, entonces les voy a presentar los ingredientes, pues ya saben este es el gallo completo, aquí tengo medio cuarto de chile guajillo, tengo aproximadamente como 30-35 pimientas gordas, una cucharadita de cafetera de comino, una cucharadita cafetera de clavos, una cucharadita cafetera de hierbas de olor, una cuchara sopera de orégano, tengo una cabecita de ajo y una cabeza de cebolla mediana y tengo vinagre, vinagre blanco, pueden también utilizar el vinagre de manzana y aquí tengo la hoja de aguacate con el que se va a hacer la barbacoa, ese es el que le da sabor a la barbacoa, ahorita regresamos para que vean el procedimiento, vamos a moler los ingredientes, va a ir todo junto, el chile lo vamos a poner a remojar en agua caliente, para que se ablande, para poderlo moler, vamos a colar, sienten que rico huele ya, aquí tengo la hoja de aguacate, le puse aquí abajo en el asiento de la olla, y aquí está el pollo, me voy a meter acá, en el chile, aquí ya está el chile, ya le puse sal, y miren que si está gordo el gallo, estaba, y ya de aquí lo vamos a ir pasando aquí en la olla donde ya tenemos el, y la hoja de aguacate, este, esta barbacoa va a ser, con consomé no va a ser seca, este, ahorita les voy a presentar los ingredientes que lleva ya este, cuando está cocido, y para servir lo que es, col o repollo, cilantro, cebolla, y chile verde picado, así se prepara en el, en el plato, digamos, no sé, apenas vamos a tomarle tiempo, cuánto dura el, el gallo en cocerse, porque pues es criado en casa, entonces si va a tardar un poquito, pues ya tenemos aquí el pollo, echamos todo, todo, las patitas, la molleja, todo, ahora aquí encima también le vamos a poner hoja de aguacate, esta hoja de aguacate, aquí le llamamos del aguacate criollo, entonces pues yo no sé si en, en todas partes de la república haya, de ese tipo de aguacate, pero está muy oloroso, este, la hojita nomás la hace uno así, y huele, entonces, pues la verdad yo ignoro eso, pero pues la barbacoa aquí se hace así con estas hojas, y ya lo vamos a poner a cocer, ahora sí que hasta, hasta que se coza el pollo, bueno ya estamos terminando lo que es, la barbacoa de pollo, les voy a enseñar el plato como está, para que vean lo exquisito que se ve, y yo creo que sabe mejor, pero esta vez no lo voy a probar yo, lo va a probar un comensal, que creo que ya está comiendo, nos está esperando, pero bueno, vamos a ver el primero el platillo, y después vamos a ver, él va a disfrutar, de ese plato delicioso, tienes que sopearlo, con la tortilla como lo hacemos aquí en Oaxaca, para que puedas sentir el sabor, la exquisitez en tu paladar, de esta delicia, los invitamos, a que se conecten, con el sazón tres letras, para que puedan disfrutar, de muchos platillos, bye, y bueno, después de que ya lo probó, recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, en lo que es Facebook y YouTube, ponganle la campanita, para suscribirse, y los esperamos ahí, para más platillos, recuerden, cada semana sale uno, si no sale, vuelvan a ver los anteriores, pero todo está delicioso, acuérdense, esta señora cocina muy rico, y la señora cocina muy rico,